Hola, buenos días a todos, tengan un buen día, hoy es viernes y miren aquí estoy haciendo un rico desayuno, voy a hacer unos huevos, jamón y con queso amarillo y una avena para mi esposo que se va a trabajar, que todos tengan un buen día y vamos a empezar con muchas ganas el día de hoy. Y pues miren por aquí preparé una avena, solamente la molí poquito en la licuadora y aquí le voy a poner poquita de azúcar, de esta media. Solo la molí poquito en la licuadora y la metí en el microondas por tres minutos. Y pues miren aquí quedó ya listo, ya quedó listo el pan tostado. Y ahorita le voy a hacer su sandwich. Gracias. Bueno pues miren yo ahorita ya me hice mi licuado de chía con leche de almendra y un plátano. y ya ven que ya le dije que andaba en la tienda comprando pintura. Pues ahorita me voy a poner a pintar, hasta van a ser las 7, faltan 10 a las 7 y me voy a poner a pintar miren, esta es la pintura que se compre blanca. Ahorita me voy a poner a pintar todo lo blanco de abajo. Y lo de la cocina, las puertas también de la cocina, también las voy a pintar ahorita. Una retocadita nomás. Ahorita dice que lleguen los niños, a ver si alcanzo, vamos a apurar. Y también miren ayer se me terminó el de la estufa y ahorita voy a dejarla remojando. Este, la voy a poner aquí a remojar en lo que me pongo a pintar para ponerla a lavarla. Aquí la dejo remojando y ahorita la tallo hasta que se remoje bien. Pues miren ya quité mi mesa que estaba aquí. Y la puse, aquí ando barriendo miren, tiradero de basura. Y la puse acá. Ahora voy a pintar esto blanco, a ver que tal queda. A ver si no la riego. Voy a pintar esto blanco, las patas de la mesa. A ver como queda y aquí ya pinté esta parte de aquí miren. Una retocada a lo blanco y también ya pinté la puerta de este lado. Ya no estoy esperando que se seque para mover la planta. Y ahorita les muestro a ver que tal queda, a ver si no la riego. Ya puse el tapete a este lado. Hola, hola, pues miren aquí ando todavía pintando. En ratitos, en ratitos porque. Como estoy aquí también cuidando a los niños, miren ya aquí. Miren ya ven que este era negro. Ya me dio la loquera y ya lo pinté blanco. Todavía le faltan otras dos pasadas. Más que estoy esperando que se seque para darle otra pasada. Y luego ya que se seque le doy otra para que quede bien. Y miren. Y esta ya la pinté miren. Que ya ven que eran cafeses las. Ya eran cafeses pero como ya estaba bien fea. Pues ya como que les falta una pintadita. Y pues mejor la pinté blanca. Y aquí ya también le di en la orilla todo aquí. Ya le di abajo lo blanco. Y aquí también el pasillo también ya pinté. Ahí lo blanco de abajo. Y esta también la pinté miren. Esta era la piedra. La piedra que estaba aquí. La chimenea y la pinté también blanca. Y esto también lo de abajo ya lo pinté blanco. Una retocada porque. Tiene que uno darle mantenimiento a las casas. Para que se vea bonita. Y así le digo miren. La puerta también de mi cuarto ya la pinté. El pasillo. Y pues ahí va quedando miren. Queda diferente. Nomás que. Yo cada año le doy una retocada. Porque. Ya ven que tiene que tener una retocadita. Y también porque ya la semana que viene. Voy a poner el árbol de navidad. Y ya digo yo para que esté listo. Que se mire bonito el árbol. Ya pintadito todo. Y pues ahorita voy a seguir pintando por acá. Voy a pintar. Este. Toda. Les voy a dar una retocada. Toda la cocina. Todo lo blanco. A las puertas de abajo. Y también a las de arriba. Les voy a dar una retocada. Una. Una pintadita. Y ahorita a ver como queda. Tal vez falta pintar también. La puerta de la Yuri. Y la puerta del cuarto de Chucho. En esta del baño ya la pinté. Y también pinté. Les digo que aquí también el pasillo. Ya la pinté. Toda esta parte de abajo. Lo blanco. Y también está ya la. Esta puerta ya. Ya le di una pintadita también. La de la lavadora. Y ahorita voy a seguir aquí. Le digo que voy a pintar ahorita la cocina. Todo lo blanco. Voy a dar una retocada. Nada más una pasadita. Y ahorita voy a seguir aquí. Veo que voy a pintar ahorita la cocina. A ver para que se siga mirando, se siga viendo bonito. Hola, hola, pues miren, haciendo, haciendo de comer ya. Voy a hacer un visti a la mexicana con jitomate, cebolla, chile y ya visitar. Voy a estar aquí a la carrera porque me dijo que andaba pintando y ya está ya la vez mis tracitos que tenía. Y este, y ahorita todavía, todavía mejor se acaban de, de pintar unas puertas, unas puertas. Y aquí también ya pinté todo aquí abajo, miren. Hola. Aquí ya pinté todo abajo. Y este, y ahorita aquí ando haciendo de comer, algo rapidito. Con unos frijolitos chinitos, ahorita. Unos frijolitos bien frititos, ahorita ahí los tengo necesidad para los voy a freír y para comer. Miren, aquí está la, ahorita le voy a freír el recorre. Miren, aquí está la, ahorita le voy a freír el recorregado. Gracias. 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 Gracias.